Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a vuestro canal de fantasía, soy Kodek y esta vez vamos a jugar a un juego de una saga que para mi es muy importante, un juego llamado Assassin's Creed 2. ¿Por qué Assassin's Creed 2 y no Assassin's Creed 1? Porque voy a hacer todo lo que es la saga de Ezio, porque para mi Assassin's Creed comenzó en Ezio, ¿vale? Comenzó realmente en Assassin's Creed 2, porque la verdad es que es la historia mejor diseñada que ha tenido Assassin's Creed, la saga de Assassin's Creed. Porque en el 1 se hacía muy monótono y no tenía una historia muy contundente, una historia muy fija, ¿no? Entras que en la de Ezio Auditore, nuestro protagonista tiene una historia de venganza durante 3 juegos y la verdad es que la saga de Ezio Auditore es la mejor saga y mejor pensada que ha podido hacer Ubisoft para este juego llamado Assassin's Creed. Así que sin más dilación vamos a empezar una nueva historia y vamos a empezar con esta nueva serie en el canal, así que vamos para allá. Escribe tu nombre, vamos a poner el de Demond, que como sabéis es el protagonista en la vida presente, ¿vale? No la de su antepasado, así que vamos a empezar allí. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El ánimos me enseñó la verdad, las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola o usándome para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Pues muy bien. Aquí es como comenzamos. ¿Vale? Y aquí es donde estamos. En nuestra celda. Con Desmond. ¿Vale? Y vamos a tener que intentar escapar. Voy a comprobar una cosita. Porque la verdad es que no sé por qué. No han aparecido. ¿Vale? No han aparecido los subtítulos. Y ponemos que sí los tenemos. Así que bueno. No sé por qué no ha aparecido. Pero vale. No sé por qué no ha aparecido. Bueno, pues vamos a darle. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. Vale, ahora sí aparecen. Debe ser que en los vídeos no aparecen. Bueno, pues vamos a seguir a Lucy. A ver qué nos dice. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Vale, vamos a entrar al Animus. Sujeto 17, Desmos Mile. Sujeto 16, Confidencial. Buscando datos relevantes de memoria. Vamos a ver. Coincidencia de memoria. Vale. Hacerse de memoria. Empuja. De nuevo. Es un niño. Amor mío. Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento. ¿Llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor. Todo irá bien. Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos. Lucha. Vale, pulsa A para mover las piernas. Pulsa B para mover la mano vacía. Vale, muy bien. Pulsa X para mover la mano armada. ¿En serio? Ya de bebés ya estamos empezando a mover los golpes y todo ahí. Ya somos unos combatientes. Vale. Vamos a Y para mover la cabeza. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio. Ezio Auditore de Florencia. Oh. Ya empieza la aventura. Qué ganas tenía de jugar a Assassin's Creed. Bueno, ya lo he jugado en consola. Pero en PC nunca lo he jugado, la verdad. Y tiene mejores gráficos, la verdad. Nos vamos. Yo... Necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Nunca tenemos tiempo en los Assassin's Creed. No sé cómo lo apañamos, pero nunca tenemos tiempo. No me acuerdo si corre. Ah, vale. Así que nos largamos de aquí. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. Eh, se supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito, intrusos en el sector de investigación. Paredes de cristal. Mola. Sí, mola mucho. Deberían. Ahí están. No dejas que escapen. Es verdad, no me acordaba que Lucy también sabía pelear. Lucy corre mejor que nosotros. Corre más, por lo menos. Vaya, menudo sitio. ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille. Vale, ahora por la derecha supongo. No puedo correr aquí. Cuidado. Cuidado, ¿por qué? A ver. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme. Y cuidado con el personal de seguridad. Prefiero evitar peleas. Vale, por eso no podía correr antes. Bueno, pues habrá que seguirlas, supongo. ¿Eso es unanimous? No te separes. Vale. Cuidado, ¿me has repetido todo el rato que no me separes de ella? Se dice animuses o animus. ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tanto? Desmond. La verdad es que es un poco pesado el tío, eh. Animus, aninunimus. Madre mía, vaya otra lengua. Animuses. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Pusa cualquier botón, a ver. Onda, mira. Mierda. Ah, venga. ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Vamos. Siempre hay algo. Creo que aquí nos enseñan combate. Creo. Si mal no recuerdo, eh. Si mal no recuerdo, eh. Si. Si, pero no me acuerdo cómo se peleaba. Algo. ¿Qué es esto? Espérate. Pero no me acuerdo cómo se pelea, ¿sabéis? Es que no te explican cómo se pelea. Vale. Se debemos pegar puñetazos, pero no me acuerdo cómo se... Ah, vale. Así, vale. Vale. Pues, qué guantazo este juego. Es que todavía no sabemos... A ver, es como estoy jugando en ordenador y estoy acostumbrado a videoconsolas. Jugar a... A la Assassin's Creed, pero... No me explican cómo combatir aquí. Y la verdad es que voy un poco perdido en ese sentido. Por eso me han quedado ahí, obviamente. Si no me dicen, tienes que expulsar esta tecla o la otra... Es por tu propia seguridad. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Ya casi estamos. Porque yo me acuerdo que podías hacer un contraataque, pero no me acuerdo cómo se hacía. Como no te lo explica... Incluso voy a averiguar lo de los puñetazos y lo de agarrar de pura chiripa. Vale, se nos guarda la partida. Perfecto. Y también me encanta ir en el maletero. ¿Qué te imagino? Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... No sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los Templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias al ánimos y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Vale, pues como veis, nos vamos a convertir en un asesino. Por eso no nos han dicho lo que teníamos que hacer en el otro lado. Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Digamos, lo que... Cómo golpear o cómo cubrirnos, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Qué rápido ha cambiado de opinión el tío, eh, la verdad. Gracias. Quizás es lo bueno de Desmond, que cambia muy pronto de opinión. Y eso del maletero que le hayan encerrado, pues mira, se lo ha tomado bien. A mí me cierran un maletero y, no sé, me sentaría un poco raro. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años, por lo menos. Es increíble. Bueno, bienvenido de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Sean Hastings. Si ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar. Pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. ¿Qué tiempo es jugando este juego? Madre mía. Me trae unos recuerdos a este juego increíble. Cuando lo jugaba en la Xbox 360. Madre mía, qué recuerdos. Lo que pasa es que en PC se ve mucho mejor, eh. La verdad es que las gráficas se notan más definidas. Y claro, es un PC. Puedes poner toda la gráfica que quieras, eh. Y aún así, no creáis que se nota también que es viejito. Aunque está actualizado y todo, eh. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va, solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha. Así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond. Los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad. Arriesgando su vida, esas cosas. Bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos hablar con Lucy. Y intentar entrar en Animus. A ver qué nos dicen. La verdad es que, ya os digo, este juego me trae muchísimos recuerdos de la Xbox 360. Y estaba muy bien cuando Ubisoft hacía bien los juegos y metían en la Assassin's Creed una historia potente. Ahora no, ahora te sueltan el juego. Se sale bugueado bien y si se buguea te ponen un parche o si no te aguantas y ya está. Vamos ahora con Lucy. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Astergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso. Saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Vale, ahora yo creo que si hablamos con ella, que no me acuerdo como se llamaba, podríamos entrar en el Animus. ¿O no? ¿Todavía no podemos entrar? Entonces, ¿qué hago? Que no puedo entrar con... Ah, sí, vale. Es que no me acuerdo como se llamaba esta. A ver... A ver... Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Vale, pues vamos a entrar en el Animus 2.0. Y la verdad es que no me acuerdo yo cómo se llamaba esta compañera, la verdad. Pero bueno, vamos a entrar. A nuestro entrenamiento personal. Sean siempre se va a meter con nosotros, así que... Bueno. A ver si me acuerdo y me aprendo el nombre de esta chica, que no me acuerdo, la verdad. Vale, ahí se nos guarda la partida. Y ahora efectivamente pues vamos al entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento que nos va a convertir en un poquito asesino. Vale, acción completada. Hemos desbloqueado... Un logro. No sé cuál será, ya lo miraré. Oh, Venecia. Creo que es Venecia. No, Venecia todavía no hay. No me acuerdo dónde estábamos ahora. Ah, en Florencia. Florencia, verdad. Pero estábamos en Florencia. ¿Veis? Es que se me va la pinza. República de Florencia, 1476. La verdad es que hace tantísimo tiempo... Que es que ya creía que estábamos hasta en Venecia. Ya me he ido un poquito lejos. Ya me he ido a la Assassin's Creed, la Hermandad y Assassin's Creed III. Pero bueno. Claro, claro. Es que no me acuerdo ya. Me ha adelantado unos cuantos momentos y unos cuantos juegos. Ahí está Ezio. Juntos hacia la victoria. ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¿Para qué los anima entonces? No entiendo. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Patsy calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si no... ¡Déjate de decir tonterías, idiota! Buenasera, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Tienes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Eso es mola, ¿ves? ¡Matadle! ¡Ah! 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 Y esa es la cicatriz que luego le queda a... A Echo en la boca, como la tiene Desmond. Vale. Vence a los hombres de Vieri de Patsy. Vale. Ahí se nos guarda la partida. Punto del control alcanzado. ¿Cómo se pelea? Pues no tengo idea. Vale, ya te hemos fijado al objetivo, creo. ¡Ah! Vale, vale. Aquí te lo opino. Es que este acostumbra al otro. Vale. Apartarse. Vale. Vale. ¿Bailamos? ¡Ah! Ya me he hecho una burla ahí. ¡Wow! Están pegando. Y es que no sé cómo se descubría. Se dicen cómo cubrirte, pero... ¿Qué? Pero es que pone como burla, ¿no? Pone como... ¿Para qué pone Viste al Águila? No entiendo. A ver. ¿Salud baja? ¿Normal? Es que no me acuerdo, ¿verdad? Si pudiera aprenderme cómo bloquear bien. A ver. Esto para... Vale. Ya te hemos fijado al tipo este. Estoy llarco de ver tu cara. ¡Eh! Detrás de ti. ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si... Pero no me acuerdo cómo se... Cómo se cubre uno. La verdad. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. Pues no mola. Porque es que no me acuerdo cómo se... Y además tenemos poca vida. ¡Guau! ¡Cuántos son! Aquí sí que te dicen cómo agarrar, ¿veis? A ver. No hemos tirado al agua, ¿eh? No hemos vencido a muchos, pero es que la verdad es que no me acuerdo cómo se defiende. Pero bueno. No sé por qué llaman doctor, porque me acuerdo yo... Que en la segunda... En la hermandad les llaman galenos. Aquí les llaman médicos y doctores. Y en el otro le llaman galenos. Vale. Ahora nos dirán cómo registrar. A ver. ¿Cómo saquear? A ver. Saquear es aquí. Vale. Ocho florines. Yo quiero aprender... Cómo... Cómo cubrirnos, ¿eh? Y cómo fijar. Ya... Ya aprenderé. Con el tiempo se aprende, la verdad. 161 florines. Al otro le he tirado al río. Que eso me ha molado un cacho. No me acordaba qué de eso se podía hacer eso. No quiero. Yo quiero seguir vangando aquí. Vale. Pues no te dejas saquear más. Pues nada. Cosas de críos. Sincronizado. Vale. Y aquí tenemos nuestra siguiente misión. Ir a... A lo que viene siendo... Ver al doctor. Lo que no sé si podremos guardar la partida. Base de datos. Renudar la de inventario mapa. Base de datos. Opciones. Salir y salir. A ver un momento en opciones. Vamos a ir a controles. A... Vibración. Vale. Sí. Ah, vale. Te vas a controles, pero no te dice cómo... Qué bien. Bueno, pues en el próximo vídeo, pues intentaré, antes de jugar, mirar los controles. Y ya está. Vale. Vamos a ir a hablar. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Vale. Si vieras cómo quedó el otro... Así se titula la siguiente misión. Si vieras cómo quedó el otro. Siga Federico hasta el médico. Estamos ahí. Bueno, y ahí se nos guarda la partida. Así que chicos y chicas, yo creo que vamos a dejar aquí la partida. Vamos a dar la pausa. Vamos a dejar aquí la partida, porque yo creo que... Sí, se guarda automáticamente. Si vieras cómo quedó el otro. Es la siguiente misión. Y vamos a dejar aquí, para que no se alargue mucho el vídeo. Yo espero que os guste esta nueva serie. Me ha pillado un poco en frío, porque la verdad me ha traído más recuerdos que estar centrado en sí, en comentar. La verdad es que tampoco ha habido muchísimo más que comentar. No es como el otro juego. Y la verdad es que está muy bien. Aparte de eso, quiero que escuchéis bien lo que es la voz. Las voces, que están muy bien dobladas al castellano. Y bueno chicos y chicas, en el próximo vídeo miraremos... Bueno, miraré, ya traeré aprendidos los controles. Porque ya os digo, no sé por qué me salen símbolos en vez de salirme lo que son las letras. Y bueno chicos y chicas, ya os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no se suscriptores, por favor, suscribiros al canal. Deciros a un amigo que a mí me ayuda un mogollón. Y para que crezca el canal. Y sería muy de agradecer. Y nada más chicos y chicas, como digo siempre. Pasad una buena mañana, una buena tarde y una buena noche. Hasta luego amigos. Adiós.